Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo video En este caso les hago un juego llamado Six Handle Les dejaré el nombre en la descripción bien Para que lo busquen en la Play Store En la Google Play o como lo llamen Para que lo puedan descargar Es muy divertido Bueno, comencemos con el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gayayay! ¡Gayayay! ¡You win! la final y acabar el video contra uno de los acompañantes de Xenonfam 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós.